Hola, mi nombre es María Jiménez y hoy les quisiera hablar un poco sobre cómo hacer cambio durante estas elecciones. Teniendo en cuenta la pandemia, no mucha gente se siente cómoda votando en persona. Si se siente así, usted puede pedir su ballot y puede votar por correo. Si vive en el área de Mecklenburg County, puede mandar un correo a absentee en mecklenburgcounty.nc.gov. Y así puede pedir la ausencia de su ballot en donde usted debería estar votando. Una vez que recibe su ballot, ya puede votar y ya puede hacer diferencia. Si votar no es un derecho que aún ha podido obtener, está bien. También puede responder el census. El census 2020 aún está disponible en my2020census.gov. Ahí puede representar a su comunidad y ayudar a las minorías a tener una voz en el gobierno. Espero que puedan ayudar a la comunidad en la que ustedes pertenecen y que todo salga bien a las elecciones. Hello, my name is Michael Longhurst. And I'm Peggy Ward. And we are reaching out to you today to make sure that you are registered and that you plan to vote in these most critical upcoming elections for local, state and national leadership. And if you are eligible to vote for the very first time, please do not take this right and privilege lightly. When we do not exercise our right to vote, we do not have a say in our local, our state, nor our national policies that affect our education, our health care, our safety and security, to name just a few. Voting is a precious privilege that we must safeguard in this country. People in other countries are denied the right to vote or to participate in legitimate elections. So remember, as citizens of this country, it is our responsibility to vote. Because our ancestors fought and died for the right to vote, Michael and I honor their sacrifice. And we know it is our duty to cast our vote. And we sure hope you feel the same. So please, please make sure your voice is heard in the upcoming elections by being a registered and committed voter. Thank you. And we will see you at the polls.